Arranca en 3, 2, 1 Calle 7 Arranca la competencia entonces Recordemos que hay temas pendientes para el día de hoy en Calle 7 Panamá Y más adelante vamos a conversar con los capitanes Por toda la polémica generada en el día de ayer Los competidores llegan a la serpenteras Se colocan en esta posición donde están de pecho a tierra Bueno, no a tierra porque están en la serpenteras De pecho a serpenteras Sí, así es, lo que tienen que hacer es tratar de anotar con argolla Y lograr la posición rápida para que el equipo tenga la oportunidad De tocar la campana más rápido y en mayor cantidad para ganarle a el rival El equipo rojo y el equipo amarillo siguen compitiendo El señor Rey rápidamente logra hacer el trabajo Y está listo para llegar a la campana La primera para cualquiera de los dos equipos es para el equipo amarillo Y vemos entonces a Griff que se coloca en posición Se acuesta muy cómodamente por supuesto para tratar de hacer su trabajo Muy cerca en el primer tiro, sin embargo falla Mario ha tenido ciertas dificultades Sí, 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 sí Gracias por ver el video.